Hola amigos, el día de hoy les mostraré una adaptación de un display o panel de 32 pulgadas desde un televisor de modelo atrasado de las que contaban con iluminación de lámparas fluorescentes a un televisor LED de modelo reciente. Como podrán observar, estos televisores son más luminosos y más pesados. Sin embargo, el panel lo podemos usar para adaptar en un televisor como estos. En un video anterior vimos los datos de las señales LVDS y con eso podemos hacer la adaptación poniendo especial cuidado en el montaje. Antes de comenzar el video quiero enviarle un saludo a Luis Velázquez, San Huesa, hasta Santiago de Chile. Muchas gracias por sus comentarios y les deseo éxito en todos sus proyectos. Ahora sí, comenzamos con el video. Primero veremos el televisor dañado, lo encendemos y verán que el panel está completamente roto. Este televisor es marca BIOS de 32 pulgadas. Ahora veremos el televisor del cual obtendremos el panel de repuesto. Este es un televisor de 32 pulgadas marca Philips y este es el modelo. Ya tenemos el panel descubierto, hay algunas diferencias a tomar en cuenta. Los flex del panel hacia las tarjetas son más cortos. Tendremos entonces especial cuidado con esto para que al instalarlo en el otro chasis no se rompan o quede muy forzado. Esta es la tarjeta TICON y este es el número de parte. En estos modelos anteriores, esta tarjeta es más grande y va conectada al panel con unos conectores flexibles. Mientras que en los televisores más recientes, la TICON está integrada al panel instalada en una sola tarjeta. Comparamos el conector de la tarjeta MAIN a la tarjeta TICON y es igual. Y aunque el conector original tiene más cables, observando a detalle en la tarjeta, coinciden los pares de las señales LVDS, tierra y voltaje. No encontré el esquema de esta tarjeta TICON. Si alguien tiene los datos y quiere aportar, puede dejar el enlace en los comentarios. Pero como ya vimos en el video anterior, solo usan 5 pares en las señales LVDS y coinciden. Así que lo más importante era saber con cuánto voltaje trabaja esa tarjeta. Estos son los datos del panel dañado y vemos que trabaja con 12 volts. Encontré unos datos en un sitio de foro y consulta de fallas y aquí vemos que se alimenta también la tarjeta TICON con 12 volts, igual que el panel dañado. Vamos a desmontar el panel del televisor Philips con cuidado y lo colocaremos en un lugar seguro para instalarlo después. Este es el televisor con el panel dañado que vamos a reparar. Como vimos, el conector es igual. Este televisor ya no tiene la tarjeta TICON porque utilicé un circuito integrado para reparar otro panel y así la guardé para repararla posteriormente hasta hoy que lo estamos documentando en video. Vamos a desmontar el panel roto. Quitaremos los tornillos de toda la orilla y retiraremos también la tarjeta principal. Ahora quitamos el marco frontal y retiramos el panel dañado. Ahora quitamos el marco frontal Colocaremos con cuidado el panel de repuesto tomando en cuenta lo que vimos en el video anterior ya que hay variaciones en el tamaño no todos son exactamente iguales y efectivamente no entra es un poco más grande afortunadamente tiene unas piezas de goma en las esquinas que se pueden retirar las quitaremos e intentaremos de nuevo. Ahora vemos que está entrando bien quedó bien solo tenemos un pequeño problema abajo de las tarjetas hay partes metálicas donde van los tornillos que obstruyen la colocación de las tarjetas aquí las podrán ver pueden doblarlas como les voy a mostrar pero en este caso fue mejor quitarlas doblando las hasta quebrarlas no afectó puesto que lleva otros tornillos que aseguran el frente con la tapa trasera colocamos ahora el marco frontal y voltearemos el televisor ahora vamos a fijar esas tarjetas debemos tener cuidado de no forzar mucho los flex utilizaremos cinta de doble cara cortaremos unos tramos y aseguraremos las tarjetas ahora vamos a instalar la tarjeta TICON quitamos el conector original y conectaremos los flex aquí tendremos que cuidar que al instalarla deje libre el espacio donde van colocadas las láminas y la tarjeta principal del televisor así que la sujetaremos también con cinta procurando que quede firme y bien colocada y que quede libre también a donde van los tornillos de la tapa trasera ya está libre y podemos cortar también esos tramos de plástico ya está lista para conectar pero antes soldaremos la tarjeta TICON al chasis con alambres rígidos de tierra de la tarjeta al chasis así quedará protegida y mejor asegurada ya está todo instalado vamos a conectar y a encender el televisor ok enciende bien aparentemente sin problemas conectaremos la antena para comprobar la imagen de video ya que puede haber algunos desajustes que veremos posteriormente en otro video conectamos la antena muy bien parece que quedó lista procederemos a taparla ya está tapada haremos una última prueba y veremos la imagen ya quedó listo el televisor como siempre espero que esta información sea de utilidad para ustedes dejen sus comentarios y sugerencias y espero en Dios vernos en el próximo video hasta pronto un saludo un saludo Gracias por ver el video.